no te has sacado mira voy voy grabando estamos en la punta del cerro allá mira allá está el otro volcán estamos super cerca de la cordillera allá está el valle estamos cerca de la cordillera y a la muerte estamos cerca de la cordillera y a la muerte y y